Un lucero desde el cielo nos conduce por la mar Le siguen los marileros porque quieren ir hasta el portal En los sueños de la vida navegamos a ultramar Adelando alcanzar siempre la nostalgia que hay en mi cantar Morineros o barraudos que el niño nació en la mar Nuestros santos son los ejos de género de amor En los sueños de la vida navegamos a ultramar